Con ustedes Larry Harlow, Junior González y la orquesta Abran Paso Y muy especial para mi mujer Ramonita que la amo, mi esposa Tongo y al flaco dichoso buena gente El Yungo, sabroso Ramonita yo te amo, ¿sabes? No me importa, no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y darte el hilo en tus brazos Tu manera de ser, ay, tu manera de ser Me emociona tanto y tanto Se siente nunca, no puede ser Que te pueda dar todo mi querer Oh, mi, oh, mi Como tú no hay otro igual Y en mi alma vivirás Como toda una quimera Lo pude lograr Tan siquiera lo pude lograr Y siempre te he de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, no, no No me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar vendido en tus brazos Oh, mi, oh, mi Gracias divina Yo soy tu gracia divina Por eso Dios te ilumina Oh, mi, oh, mi Oh, mi, oh, mi Gracias divina Ay, rida mía Yo te adoro todos los días Oh, mi, oh, mi Gracias divina Pero que gracia divina Que me ilumina Oh, mi, oh, mi Gracias divina Catalina 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 Está bailando el son Levante esa mano arriba Levante esa mano Levante esa mano Arriba 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 Ey, 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 ey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias divinas! comi omi... ¡Gracias divinas! que es el jibarito cantando por las esquinas comi omi... que viva Kalley que viva Kalley que viva Kalley comi omi... ¡Gracias divinas! ¡Gracias divinas! que me ilumina comi omi... Gracias divina, un día que me quieras serás mi alegría